En la búsqueda de mejorar el desempeño de sus animales, SOMEX trae Micromin 4, un producto a base de minerales orgánicos que permite mejorar el desempeño de los animales en lechería especializada, con problemas de tipo podal, del sistema inmune. Con la idea de mejorar el desempeño SOMEX, presenta SOMEX Alta Producción, un producto dirigido a vacas de alto rendimiento que reciben dietas altas en contenido de nitrógeno. Con fertilización de pastos y un aporte mayor a 5 kilos de concentrado. El objetivo de Alta Producción es balancear las dietas, estabilizar el pH ruminal para aumentar la actividad microbiana y mejorar la utilización de los nutrientes, además de lograr una disminución en los días abiertos que tienen un coste importante en su finca. Recuerde que en SOMEX dos son mejor que uno. ¡Gracias!